y es la grande de Jalisco 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Rubito, umbrito! ¡Suscríbete! ¡Que vayen los caballos! ¡Que vayen los caballos! ¡Sí! Sí Está grande Me cuescomatita Se llama Rey de Mito Bones Y si 200 en mı Y mi 40 Y si 200 en mu Y si 200 en mi Después de 3 Si he sido el rey, el rey de mi corona Y no costumbro tomarle un trago a la botella que otro le toma Sé que tienes un querer, lo asume bien Y sé también que yo no me lo quiera Y me linda con tu boquita si tu cariño me lo quiera Y que yo no se me lo quiera Antes de ver que siempre se me fue el rey de mi julio mudar Y aquí el cabrón que me quiere traer de mi corona Sobre mi corona ¡Ay, ay! ¡Qué bonito es lo bonito! Sé que tienes un querer, lo asume bien Y sé también que yo no me lo quiera Y que lo chisa con tu quizás y tu cariño me lo quiera Y que yo no se me lo quiera Antes de ver que siempre se me fue el rey de mi corona y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!